Hola bienvenidos a Jaibana Educativa, tenemos nuevos recursos y materiales educativos para los profesores. Recomendación, suscríbete a nuestro canal para recibir los materiales y recursos, o dale manito arriba, comparte en tus redes sociales. Visítanos en jaibana.com Tema de nuestro video, la pregunta. Haciendo preguntas para mejorar el aprendizaje. ¿Cómo un solo cambio en el aula puede llevar a una mayor curiosidad de los estudiantes? Jaibana Educativa reconoce la importancia de los profesores en el desarrollo de habilidades de aprendizaje e innovación de sus estudiantes. Estas habilidades, que a menudo se denominan las 4C, representan la creatividad, pensamiento crítico, comunicación y colaboración. Los neurocientíficos de la Universidad de California encontraron que la alta curiosidad puede mejorar la memoria individual de la información que obtienen, y sugieren que estimular la curiosidad antes de la adquisición de conocimientos podría mejorar el éxito del aprendizaje de sus estudiantes. Las preguntas. Cuando se prepare para enseñar, componga las preguntas específicas que le hará a sus estudiantes, o anticipe las preguntas que le harán a usted. Si lo hace, ayudará a aumentar la participación de los estudiantes y fomentar el aprendizaje activo. Las estrategias que presento a continuación también son útiles cuando formula preguntas para evaluaciones y tareas. Estrategias generales para hacer preguntas. Las preguntas, profundas, imaginativas, maravillosas, pueden ayudarnos a identificar y resolver problemas, proponer ideas innovadoras y buscar nuevas oportunidades. Entonces, ¿por qué a menudo nos resistimos a preguntar, por qué? Por ejemplo, ¿quieres que los estudiantes, dominen los conceptos básicos para desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico? Las preguntas que haga deben ayudarles a practicar estas habilidades, así como a comunicar los hechos, las ideas y las formas de pensar que son importantes para su aprendizaje en su curso. Las preguntas que no podemos contestar son las que más nos enseñan. De temor de un hombre sabio, 2011. Escuchemos esta historia. ¿Por qué no podemos ver la foto? Edwin Land fue un brillante inventor, a veces descrito hoy como el Steve Jobs de su tiempo. Era capaz de ver nuevas posibilidades, a veces llegando a él como visiones detalladas y completamente formadas, que otros no podían imaginar. Sin embargo, incluso Land no pudo ver la oportunidad de cambio de vida que tenía en sus manos en un soleado día de invierno en 1943. Más bien, una pregunta precoz de una niña de tres años de repente trajo el foco al futuro. En ese momento, Land estaba de vacaciones con su familia en Santa Fe, Nuevo México. Había tomado algunas fotografías de su pequeña hija Jennifer, usando su cámara favorita. Por supuesto, en esos días, la película tenía que ser llevada a un cuarto oscuro o un laboratorio de procesamiento para su desarrollo. El mundo sabía que esto era un hecho en ese momento, al igual que cualquier adulto. Pero la joven Jennifer tuvo una opinión diferente. Ella quería saber, y le preguntó a su padre, por qué no podían ver la foto que acababa de tomar sin tener que esperar. Land descubrió que no tenía una buena respuesta para ella. Y tomó esto como un desafío, o como lo describió, un rompecabezas que ella me había propuesto. Estimulado, Land recordó en un discurso años más tarde, pensé, por qué no, por qué no diseñar una imagen que se pueda desarrollar de inmediato. Le tomó a Land cinco años más para hacerlo, pero finalmente él respondió a la pregunta de su hija, en la forma de la cámara instantánea Polaroid. Preguntas directas y específicas. Durante las discusiones en clase, en lugar de comenzar con una sola pregunta use las múltiples maneras de preguntar, suba de categoría, use una secuencia de preguntas para desarrollar profundidad y complejidad. Las preguntas para evaluaciones o tareas, a menudo brindan una oportunidad adecuada para hacer preguntas de formas múltiples. Si los objetivos de su curso incluyen preparar a los estudiantes para responder preguntas de varios niveles, use preguntas durante el tiempo de clase para guiar a los estudiantes a través del proceso. Enseñar a los estudiantes a hacer sus propias preguntas. Ejemplo, las placas tectónicas. ¿Qué tan rápido se mueven las placas? ¿Por qué se mueven las placas? ¿Las placas afectan la temperatura? ¿Qué animales pueden sentir las placas moviéndose? Plantee preguntas en las que nunca hubiéramos pensado, y si empezáramos a responder la primera pregunta que hicimos, dice uno de los estudiantes. Y justo cuando crees que ya sabes la respuesta en la que quieres concentrarte, te das cuenta que, oh, wow, aquí hay otra pregunta que es mucho mejor que la anterior, y eso es realmente en lo que debes pensar, ¿por qué te gustó esa pregunta? Cuando planifique preguntas, tenga en cuenta los objetivos de su curso. Por ejemplo, ¿quieres que los estudiantes, dominen los conceptos básicos para desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico? Las preguntas que haga deben ayudarles a practicar estas habilidades, así como a comunicar los hechos, las ideas y las formas de pensar que son importantes para su aprendizaje en su curso. Haga preguntas a lo largo de su clase, y haga solo una pregunta a la vez. Cuando hace más de una pregunta, los estudiantes a menudo no responden porque no están seguros de qué pregunta quiere que contesten. En la planificación del curso, incluya notas sobre cuándo hará una pausa para hacer preguntas y responderlas. Hacer preguntas a lo largo de la clase no solo lo hará más interactivo, sino que también lo ayudará a medir y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. No espere hasta los últimos dos minutos de clase para hacer preguntas. Es poco probable que los estudiantes hagan preguntas cuando sepan que solo quedan unos minutos. Haga preguntas abiertas. Las preguntas abiertas funcionan mejor para involucrar a los estudiantes en la discusión, ya que ofrecen la oportunidad para el debate. Evite hacer preguntas simples, las que provocan o sugieren la respuesta, del signo. Esté preparado con una pregunta de seguimiento para alentar a los estudiantes a evaluar críticamente el material y participar en la discusión. Use la taxonomía de Bloom para asegurarse de que está abordando varios tipos de procesos cognitivos en sus preguntas. La taxonomía de Bloom se puede utilizar en todas las etapas de la planificación del curso. La tabla muestra seis tipos de procesos cognitivos ordenados según el nivel de complejidad involucrado. Idealmente, debe combinar preguntas que requieran un pensamiento básico para evaluar el conocimiento y la comprensión de los estudiantes y luego combinar preguntas que requieran un procesamiento complejo para evaluar las habilidades de los estudiantes para aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Refinar y reflexionar sobre las preguntas después de la clase. Después de enseñar una sesión de clase, enseñar un tema, o hacer ejercicio de apoyo y de ayuda, de recopilar una tarea o revisar un examen, tomen notas breves sobre qué preguntas fueron las más efectivas para lograr los objetivos establecidos, y qué preguntas dieron lugar a respuestas que no esperaba. Guarde estas notas con sus notas de clase o planes de unidad, y utilícelas para refinar sus preguntas para la próxima vez que enseñe o se reúna con los estudiantes. Encontrará un documento de apoyo. El arte de formular preguntas esenciales, debajo de nuestro vídeo. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, y serás el primero en recibir nuestros tips formativos.